Hola, hola. Bueno, aquí veo que se van uniendo. Qué bonito, qué bonito la conversación que vamos a tener hoy sobre el maternar, porque hace pocos días en Argentina tuvimos el Día de la Madre. Así que de eso vamos a conversar hoy con ella, con Gaby, que es una hermosa mujer. ¿Se escucha bien? ¿Me dicen ahí si se escucha bien? Bueno, qué lindo que se van uniendo. Vamos a tener una conversa que espero que sea bonita. Va a ser bonita, porque estas conversaciones que surgen desde el corazón siempre nos abren posibilidades. Gracias por contarme que se escucha bien. Así que ustedes también de allí. Hola, Andrés, querido. Ustedes de allí también. Sí, Gaby es una grosa. Ustedes de allí también van a poder preguntar y participar mientras esperamos a Gaby que se una en este vivo que vamos a tener hoy. Ya le dije que iba a entrar, así que probablemente en cualquier momento está. Uy, ahí veo tanta gente querida que se va uniendo. Hola, Gaby. Me pedís ingresar al vivo que acá vamos uniéndonos. Se van uniendo para... Ahí está. A ver, a ver, ahí vamos. A ver, que se una. Ahí yo te mandé. A ver, no sé si sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola a todos! Finalmente, ¿no, Cris? Sí, sí. Te quiero decir que estoy muy agradecida que me hayas dicho que sí a este vivo. Te sigo en las redes y cada vez que te escucho, vivo o te leo, me hace una cosita en el corazón, así que me encanta que estemos acá juntas con la conversación. Gracias. Bueno, llega, llega. Llega al corazón lo que decís. Hacemos que hablar. Hoy, ¿viste la invitación? Me salió bien cordobés eso. Hoy la invitación era, dado que fue el día de la madre en Argentina, a hablar de maternidad. ¿De qué es maternidad? Así que de eso vamos a conversar, ¿te parece? Dale, dale. Vamos a desmitificar un poquito la maternidad. Debido a... A ver, empecemos por ahí. ¿Por qué desmitificar? Y porque no es lo... No es la... Digamos, como se la vende, ¿no? La ternura, la amorosidad... No. No, maternidad es fuerza, es coraje, valentía. Es mucho más que eso que ponemos en la maternidad, ¿no? Este... Para poder... A ver, primero, vamos a empezar con el primer principio fundamental, ¿sí? La maternidad es un rol. Es un rol. La que tiene que darle lugar a la maternidad es la mujer, ¿sí? O sea que es una... Se constituye... La maternidad se constituye a través de la mujer. Entonces, si la mujer está herida, esa maternidad va a estar... No va a estar en toda su fuerza, ¿sí? Y no va a estar en toda su... En toda su potencia. Va a estar intervenida por la herida que esa mujer trae. Entonces, es muy importante. Esto lo descubrí yo en mi camino, ¿sí? Porque, digamos, toda mi primera etapa fue fundante para mi maternidad. Pero hubo un momento en que mi terapeuta me dijo, bueno, todo muy bien con la maternidad, pero hay que ir a trabajar con tu ser mujer. Y cuando me lo dijo, yo entré en una depresión prácticamente que fue como de cinco años, porque me dijo, si no entramos ahí, va a llegar un momento en que la madre no va a tener los recursos suficientes para lo que sigue, ¿no? Que, bueno, es muchísimo. Es muchísimo. Así que, bueno, ahí me armé de coraje, de mucho valor. Ahí me ayudó mucho este libro de Mujeres que corren con lobos de Tín con la Estés, porque me encontré en ese... Bueno, lo digo y me emociona, porque no sé qué hubiera sido de mí si no hago ese trabajo, ¿sí? No sé qué hubiera sido de mí, porque lo que encontré no fue a una mujer... Encontré a una mujer casi muerta, no, la encontré muerta. Y tuve que entrar a ese submundo, como diría Jung, ¿no? A entrar a ese lugar donde encontré un cadáver lleno de material, de un material descompuesto, y bueno, entonces fue una tarea muy árdua, muy difícil. Así que, bueno, acá estamos. Fue muy interesante entrar en esa labor. Por eso también, Cris, yo me dedico a trabajar con el femenino, ¿sí? Porque fui descubriendo en todo mi camino la importancia de la sanación de una mujer en el ámbito familiar, en el ámbito empresarial, donde se quiera desarrollar la mujer, es muy importante su sanación. Sí. No sabes que te escucho, ¿me escuchás ahí? Sí. Y, bueno, resueno, por supuesto, yo creo que resueno con lo que decís, ¿no? Y me acordaba de una frase que leí en un libro, de Rit Uzbek, en una novela, que dice que así como heredamos los genes de nuestros padres, también heredamos sus dolores y sus temores. Y me pareció muy bonito. Y lo acto con esto de sanarnos a nosotros, femenino, para desde allí poder maternar. Claro. Para entrar a lo que es la maternidad, que la maternidad, primero, bueno, es un arquetipo, ¿no? Si vamos, lo vemos desde la psicología unguiana, que es con lo que me ha guiado a mí, es un arquetipo. Entonces, la maternidad no es solo lo que yo pienso que es la maternidad, sino lo que como inspiración y campo traen todas mis ancestras, ¿sí? Todas mis ancestras, que lo tengo genéticamente. Y además, voy a estar en consonancia con la madre tierra, porque la madre tierra es una madre, la tierra es una madre que nos cobija a todos como hijos. Y voy a estar en consonancia con la vida, porque la vida es una madre, y todos nosotros somos sus hijos. Y con la frecuencia, voy a estar además en consonancia con la frecuencia de la maternidad, que la vemos en todo el cosmos, en todo el cosmos. Entonces, es inmensa la tarea, es inmensa la tarea, no es solamente la tarea con los hijos. Yo, digamos, puse en historias lo que habías puesto sobre la maternidad del día de la madre, que ser mamá no es solo ser mamá de hijos, ¿no? Ser mamá es el maternarnos, ¿no? Cada uno tiene adentro de sí una madre, pero no solo la madre que me dio vida, ¿sí? Que sería mi mamá, sino hay una función maternar, de maternarte dentro tuyo. Y esto cómo se describe cuando, por ejemplo, te entras, vas a hacerte una operación, o vas a entrar en una operación, y armar el bolso, ¿no? Qué vas a poner en ese bolso, es una función de tu maternarte. Cómo vas a prepararte para esa operación, es una función de maternarte. Cómo vas a hacer, digamos, ese proceso y el posoperatorio, ¿no? O algo muy simple, hace mucho frío, estás con las energías bajas, tuviste un día fuerte, darte una ducha caliente es una forma de maternarte, prepararte la sopita de calabaza es una forma de maternarte. O sea, aparece la maternidad, nuestra maternidad, ¿no? Esa madre interna, cuando hay que curar heridas, cuando hay que descansar, cuando hay que bajar, ¿no? Inspirarse. Bueno, todo eso es maternidad. Fíjate, nosotros cómo lo tenemos tan culturalmente pequeño frente a lo que es, ¿no? Que es enorme. Sí, ¿no? Sabes que estuve haciendo un viaje, estoy escribiendo mi segundo libro. Ah, qué lindo. Sí. Y entonces estoy visitando, conversando, para inspirarme y para aprender, ¿no? Entonces, hablaban de esto, ¿no? De Pachamama como femenino. Claro. Del don femenino. Y me permito regresar a algo que dijiste al comienzo, porque ternar es establecer vínculos. Si bien no solo la emoción que está presente es la ternura, pero para mí es establecer un vínculo de la ternura. La ternura es una emoción del cuidado. A mí me encanta la ternura, porque viste que la ternura no es pretensiosa, es sencilla. Porque es disponible al cuidado. Entonces, por eso maternidad no es solo quien tiene un hijo. Desde la bioenergética, yo soy facilitadora de procesos bioenergéticos, lo materno es ir hacia adentro. Y lo paterno es ir hacia afuera. Total. La mujer, lo femenino agarra el bebé y hace esto. Lo masculino agarra el bebé y hace esto. El rey león. Claro, lo que dice Bergelinger, ¿no? La madre es la vida, el padre es el mundo. Así es. Entonces, esto también lo digo porque en un momento que cuando puse que íbamos a charlar de esto, algunas me escribieron y me dijeron, Dios no quiso que yo tuviera un hijo, entonces no puedo estar en esa charla. Y yo le dije, no, no se trata de tener un hijo o una hija. Maternal es un acto de vida. Sí, para las mujeres que no han podido tener hijos, más que Dios, más que ponerle la responsabilidad a Dios, hay que mirar cuál es el propósito, cuál es el plan. Lo digo como consteladora porque hoy está ocurriendo y mucho que no, hay muchas personas que no están disponibles a tener un hijo, no a la maternidad. O sea, ves, habría que separar ahí, ¿no? Una cosa es, como venimos diciendo, Cris, la maternidad es más allá de que si vos tenés un hijo o no lo tenés, ¿sí? Pero nosotros culturalmente lo tenemos enfocado ahí en la maternidad es a través de un hijo. No, no es a través de un hijo, ¿no? Maternidad significa, o paternidad significa expresión, ¿sí? Es lo que vos expresás, ¿sí? Entonces, está bueno incluir a todos en este rol que tenemos para con nosotros y para con todo lo que hagamos, porque tu próximo libro es un hijo, es un hijo. Una empresa que vos hayas diseñado es un hijo, ¿sí? Los anhelos, podríamos decir que hijos, ¿no? Son anhelos, son los anhelos. Los anhelos que no son solo hijos, hijos de carne y hueso. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos una enorme labor, una enorme labor ver, ¿no? Cómo nos vamos situando frente a los propósitos que la vida nos trae, ¿no? Sí. No sabés que te escuchaba y me atrasaba en un momento mío de mucho dolor ante el divorcio que habíamos creado juntos, una gran organización. Me costó mucho el desapego, la verdad que... Y me costaba irme de la universidad. Me costaba. Y yo en la terapia gastaba muchas horas diciendo, ¿cómo me voy a ir si es mi... ¿Cómo voy a dejar las plantas que yo planté? Y andaba por ahí deambulando como un cadáver, como decís vos. Encontrando, ¿viste? Quería quedarme en un pequeño espacio. Entonces me decía, me voy a dejar ahí una oficinita, me voy a hacer allá. Y yo lloraba mucho y decía, no puedo, no puedo porque es mi hijo. Y en un momento, no sé cómo ni cuándo, me senté ante el terapeuta y le dije, no es mi hijo. Es una creación. Es una creación mía, entonces puedo decir, gracias, aquí estás. Y ese día sentí una gran creación. Porque también tenemos, me parece, la maternidad con el apego. Con todo tu sabiduría. Te aprovecho. ¿Qué opinas de eso? Bueno, primero, Cris, nos apropiamos de todo. O sea, no solamente de los hijos, de las creaciones, de las relaciones, del amor. Nos apegamos completamente. Y eso yo creo que es una función difícil del ego. Porque el ego, el ego tiene mucho que ver con esto, ¿no? Si amo desde el corazón, ¿no? O amo desde el ego, ¿no? Cuando yo amo desde el corazón, el corazón se tiene que romper para que hay un cuento de Pínco Lestés, que yo lo relato en el libro de Al encuentro del corazón, que es La mujer esqueleto. Y hay algo muy fuerte que dice el cuento, que es nosotros vamos hacia el amor. No es que ya amamos. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, nosotros somos amor. Somos una creación de amor, ¿sí? Y somos amor. Pero no, cuando entramos en esta existencia, eso lo tenemos que aprender. Ya lo somos, pero lo tenemos que aprender. Entonces, todo lo que vivamos en nuestra existencia va a ir hacia eso, hacia aprender a amar, ¿sí? Y amar no es apegarnos, es amar. Y amar no es un sentimiento, y amar no es una necesidad. El amor es. El amor es un estado de conciencia, podríamos decir. Entonces, nos vamos, vamos a través de los vínculos, de todos los vínculos que tengamos, con nuestra casa, con tu empresa, con los hijos, con lo que se nos muestra, lo que se exprese en nuestra vida, todos van a ser invitaciones para ir a ese amor, que le podemos poner amor incondicional, ¿no? Pero ya amor es un estado de conciencia. No es una, ni necesidad, ni un tengo que, ni un quiero que, ni un me parece que. Y, no, la verdad es que yo hice todo un trabajo con el amor, porque el amor, ¿no? Se me instaló como una meta muy fuerte en la lucha, en la historia con mis hijos. Y, realmente, en este cuento dice, se tiene que romper el corazón. Y, viste, decís, ¡ay! No, que no se rompa el corazón. Sí, se tiene que romper ese corazón, el corazón, tus ideales, tus memorias, tus creencias sobre el amor, se tiene que romper de tal manera donde vos puedas instalar en tu corazón el amor infinito. Uno podría decir el amor eterno, ¿sí? El amor eterno. ¿Y qué es el amor infinito y qué es el amor eterno? Es que donde estás y que lo que estás haciendo está en consonancia y está en resonancia y está en vibración con todo lo que haces, con todo lo que es en tu vida, ¿sí? Entonces, ningún lugar está lejos, ningún hijo está lejos. Eso que creaste, esa empresa que creaste y que dejaste que tomara su dimensión, ¿sí? Porque es así, ¿no? Cuando uno dice, bueno, entrego los hijos a la vida, cuando los hijos se vuelven grandes, adultos, ya no son tus hijos, son los hijos de la vida. Se los tenés que entregar a la vida. Y así, así es todo. Entonces yo te pregunto, Cris, ¿qué vas a hacer el día que desencarnes, que te vayas de esta existencia? ¿Vas a estar, te vas a llevar todo lo que creaste? Si simplemente todo lo que creaste fue una excusa para encontrarte en ese amor infinito, ¿sí? Que es un estado de conciencia. Ah, te lo digo y se me llegan los... Esto, mira, esto justo yo lo hablo en mi libro Vínculos, porque para mí fue una escuela. Yo esto de esto yo no sabía. Mis hijos, yo quería a mis hijos para mí. Yo quería todo para mí. Y cuando IMAX se los lleva, me daba cuenta que cada uno lo quería para sí, ¿entendés? Y que en este momento, que en ese momento yo tenía que amarlos, ¿sí? Amarlos de tal manera que no eran solo para mí. Ese amor, ese amor iba a tener la posibilidad de reparar, de reunir lo que estaba perdido o reunir lo que estaba separado de, ¿sí? O sea, todo lo que va en contra del ego, porque el ego está separado de todo. Está separado. Ve la vida separada, ¿no? Entonces, bueno, es como un gran laberinto. Es un gran laberinto donde todo el tiempo tenemos que estar observándonos, ¿sí? Pero bueno, definitivamente las noticias que yo tengo para darle a todos, lo que nos están escuchando, es que todo lo que llega a nuestras vidas es para ir hacia ese amor infinito. Y no hay tutíaca, no si me parece, si no me parece, uy, no estoy de acuerdo. Bueno, ahora decí que no estás de acuerdo, seguí lidiando con lo que estás lidiando, porque estás generándote sufrimiento. Y en el momento en que puedas, lo vas a tener que aprender, porque es una lección que venimos todos a aprender en esta existencia. Por eso al mundo le falta, digamos, esta conciencia del amor. Por eso estamos como estamos, ¿no? Así que, bueno. Sí. Yo lo escribo, esto está escrito en mi libro Vínculos. Sí, son divinos los libros, son hermosos. Tus libros, tus talleres, tu ser. Sí, ahora, esto yo lo estoy enseñando. Ahora empieza el segundo modo de Vínculos, es entramos a full con este tema. Cómo me abro al amor, ¿no? Y cómo me dispongo, me estoy disponible a amar, amar, para amar, para amar, disponerme a tomar esa conciencia. Tengo que ser vulnerable. Mirá la palabra que había escrito ahí. Vulnerabilidad. Claro. Todo, vulnerabilidad, full. Que se te van cayendo así, se te van cayendo así, como diría Jung, las máscaras, ¿no? Se te van cayendo así las máscaras. Ahí decía, ay, perdón, perdón, pero ahí decía una mamá, ¿no? Mari, que no puede ver a sus hijos hace un año, ¿no? Pero Mari, Mari, desde tu corazón, nadie te puede, nadie te impide que, porque vos fíjate qué interesante, ¿no? Los hijos son los únicos que conocen el corazón, el latido del corazón de una madre. Entonces, lo que tenés que hacer, Mari, es el camino inverso al que estás hoy impuesta, ¿sí? Total, o sea, es el camino de Mary Poppins, es el camino, es el camino del principito, es el camino que tenés que traer, o sea, tenés que volver a tejer ese telar vincular, o tenés que redescubrir ese telar vincular con tus hijos. Entonces, a partir de ahí, digamos, lo que está incomunicado, ¿sí? Lo que parece que está incomunicado, no está incomunicado, ¿sí? Aunque no los puedas abrazar, ¿no? No. Es una tarea, tenés una tarea hermosa entre manos, pero esto va a depender de que hagas la tarea, ¿sí? De que haga la tarea. La tarea no la va a hacer, te digo, ni la justicia, ni el juez, es una tarea que se te impone a vos como destino, ¿no? Ir al encuentro de tus hijos. Pero no desde lo que vos crees, sino desde estos lugares donde uno nunca se va, nunca se fue. Nunca se fue. Es difícil, Cris, porque uno, ¿viste? la metodología, la metodología, las creencias, el ego, ¿no? Este, a mí esto se me impuso, ¿no? ¿Qué me pasó? Por ejemplo, en el, todo el primer año, yo soñaba con mis hijos, ¿no? Entonces, en los sueños aparecían, me convertí en una lectora de sueños, en los sueños aparecían cosas que yo tenía que hacer, que tenía que llevar a cabo. Entonces, nada, ¿qué hice? Empecé a escribir los sueños, seguí las huellas de los sueños, bueno, fue un camino, nada, fue un camino maravilloso que me sacó del status quo, ¿no? Y me convertí en una, en una, en una madre, en todos los cielos, en todos los reinos, nada, maravilloso. A eso, la verdad, Cris, yo le estoy muy agradecida a la historia porque me mostró una realidad completamente diferente a la que uno ve, ¿no? Cuando, no sabes qué, yo también, ya, a ese momento, a ese soltar, a ese crecimiento, a esa, a esa posibilidad, también, ¿no? De, de evolucionar. Exacto. Y, pero, pero también me parece que es interesante a esta, a la persona esta que tú le decías, el camino es a la inversa, aprender a pedir, estar abierta, estar abierta a la inclusión y a ir hacia los lugares que está sana. Por ejemplo, vos acabas de decir hace un rato que tenés un taller de vida. mirá que interesante, Mari, Mari dice, yo necesito ver a mis hijos más que abrir mi corazón. Claro. Entonces, bueno, honramos lo que sentís y, porque por ahí no, a mí me ha pasado mucho, Cris, durante todos estos 25 años, donde se me acercan muchos papás y muchas mamás que no ven a sus hijos y que están en, están en luchas, en luchas, en luchas profundas entre ellos, ¿no? Donde en el medio están los padres y, y hay gente que permanece ahí por años y necesita permanecer ahí por años porque hay toda una, hay toda una, hay toda una tarea, ¿sí? Que no la puedo hacer ni yo, ni otro, ni nadie, ¿no? Así que, Mari, está en vos, esto también es pararse en el adulto, ¿no? Que también lo necesitamos y mucho, especialmente en Argentina, que nos cuesta muchísimo pararnos en la responsabilidad de que lo que está ocurriendo en tu vida está llamándote, está pidiendo una labor en vos, para vos y para tu familia, ¿sí? Entonces, bueno, entiendo que ahí hay mucho dolor y, bueno, Mari, será, dependerá de vos hacer la tarea que tenés que hacer, no va a haber nadie más sino vos. Es, es así. Es así. Y ahí, y yo digo, creo que el universo cuando estamos atentos y a corazón abierto y a corazón latiendo, el universo nos pone la posibilidad. Sí, total. Yo lo digo, aquí estamos hablando contigo, que tenés estos talleres inmensos, inmensos, digo, con la inmensidad del amor. Sí. ahí hay una posibilidad, andarte, cuidarnos, pedir, ir a lugares de amor para sanarnos, pero nadie lo va a hacer por nosotros, somos nosotros los que tenemos que caminar. Aceptar, la aceptación para mí es... Ah, bueno, la aceptación es, para mí es, es el camino, es el camino espiritual, la aceptación. Porque se abre todo, ¿sabes qué? Hay 700, tengo una amiga que es presidente para niños, hay 700.000 niños en Argentina privadas de deber a un padre, un abuelo, o a una madre, o a unos abuelos. 700.000, o sea que, que es el menor de muchos, pero solo sanando, bueno, ¿quién más que vos? O toda la gente, ¿no? Muchos, mucha gente sanándonos a nosotros cuando se abre la posibilidad, si no nos mantenemos en el resentimiento. Y el resentimiento es el enojo podrido, es, le dicen la emoción del esclavo, uno se toma el veneno y espera que el otro se muere. O en la resignación, que es tristeza podrida. Entonces, el camino es la aceptación, el amor, el agradecimiento y salir de la madriguera a buscar la salación, ¿no? Me parece. Sí, hay que elevar, hay que elevarse, hay que elevarse frente a ese dolor enorme que tiene. Hablamos de, de la, cuando armamos este vivo, hablamos de la distorsión de la maternidad y de las madres y de las madres en el mundo y de los valores en la maternidad. Contanos. Bueno, a ver si estamos disponibles a escuchar esto, ¿no? a ver si nos disponemos a mirar, ¿no? ¿Qué hemos enseñado, ¿no? Porque en el principio hablábamos, cuando hay una mujer herida, va a llevar una maternidad con herida, ¿sí? O sea, por más que decir que quiera ser la mejor madre, ¿sí? Esa herida va a empezar a transmitirse. Entonces, entonces, ¿qué le voy a enseñar a un hijo varón y qué le voy a enseñar a una hija mujer? Y esto, yo lo digo porque hay todo un tema con el feminismo, con el machismo, con el patriarcado y el matriarcado. que hay que volver a leer, hay que meternos realmente antropológicamente, arqueológicamente, porque en, digamos, en un momento la que pasaba todos estos códigos y toda esta educación era la madre a los hijos. Hija, levantate, levantale el plato tu hermano, la va, ¿sí? Los varones no lloran, por ejemplo, ¿no? Hijo, no llores, bueno, eso es viejo, pero aunque no lo creas, Cris, son creencias que en algún lugar permanecen, ¿sí? Entonces, esto ya lo hablo, no solamente a nivel argentino, sino a nivel global, ¿sí? A nivel global. Entonces, la transmisión de la cultura, la transmisión sexual, toda la transmisión de la sexualidad, la transmisión de la cultura, la transmisión de las creencias, todo, todo, es a través de la madre, porque por los primeros años, él, el, el, los hijos, ¿no? Toman esto de la madre. Esto, esto no es mío. Eric Fromm, empecé a leer, leé, leé porque todos hablaron de esto. Y te voy a dar una, una, una escritora maravillosa que se llama Diane Eisler. Yo tuve que leer todo esto para poder trabajar que mi maternidad no sea una maternidad que trae los hijos para sí, ¿sí? Y los educa según mis creencias o mis, mis ideales o mis valores. Ahí está, tal vez mejor sería valores, según mis valores, ¿sí? Uy, pero ¿cómo, ¿por qué me habrá salido el hijo así si yo le enseñé otra cosa? O sea, empecemos a mirar, ¿no? Digamos, todo, toda esa responsabilidad, por eso hay que, ¿no? Primero, la responsabilidad con quien me caso, ¿no? O sea, si yo ya miro al señor con el que me casé y tuve los hijos y digo, es una equivocación, esos hijos, ¿qué van a hacer? Por transmisión, van a, van a estar mostrándote todo el tiempo eso que vos decís. Son, somos equivocados. No somos, lo mejor que le pudo haber pasado a papá y a mamá a pesar de lo que les pasó a ellos como pareja. Y acá voy a estar, voy a estar mechando cuestiones, digamos, arquetípicas, arqueológicas, antropológicas y también, y también sistémica, porque yo estoy formada desde las, desde las, desde la sistémica, ¿no? Entonces, esto yo lo digo porque el otro día yo subí lo que dicen en el Islam sobre la madre y entonces salieron un montón de mujeres a decir cosas tremendas. Entonces yo le dije, ¿le, le, le preguntaste a una mamá musulmana cómo es? O sea, porque se, dejaron, ¿no? Desacreditaron lo que el Islam dice porque no se ejerce así. Pero a ver, ¿entró alguien de esas mujeres occidentales al mundo árabe y habló con las, o sea, hizo un trabajo de investigación para saber cómo es? No. No es. Entonces, esto es, esto es difícil. Esto es difícil porque la verdad que lo más difícil que tiene el Islam en el mundo árabe es esa maternidad que somete, ¿sí? a los chicos a un, a un hacer y decir de esa manera. Y no es el hombre. ¿Me seguís, Cris? O sea, después el hombre lleva a cabo lo que aprendió, que lo fue pasando, ¿quién? La madre. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Que vos querés cambiar el mundo? Bueno, entonces, tomemos las maternidades, tomemos, ¿sí? Tomemos responsabilidad frente a lo que educamos. ¿Sí? Entonces, ¿vos querés que el hombre respete a la mujer y que la mujer respete al hombre? Bueno, lo primero que tenés que hacer es enseñar esto en tu casa. Pero si yo le falto el respeto o él me falta el respeto y después esto lo traslado en los hijos, es un circuito que es lo que nos lleva a donde estamos hoy. Es fuerte lo que digo, pero la verdad es que tenemos que ser, tenemos que asumir la responsabilidad de haber educado esto. transmitimos los valores fundamentalmente en las mujeres y algo que se une también a lo que dijimos al principio, no puedo darle a otro lo que yo mismo no tengo para mí. O sea, la primera responsabilidad es sanar mis heridas, autoconocerme, mirarme, interpelarme amorosamente, apreciativamente, porque ese, me parece que ese es el camino. Si no, estamos enjuiciando y mirando a la afuera. Total. El juicio que divide y el juicio que divide es hacia el otro. Total. Hacia adentro, me parece que el camino es hacia adentro. Con todo lo que tú nos estás yendo, ¿no? A ver, Cris, a mí me tocó hacerlo conmigo desde mis valores occidentales hacia Jordania con sus valores orientales. No era quién estaba en la verdad y quién no estaba en la verdad, ¿sí? Simplemente era esto es así, a ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Pero integrando, integrando, bueno, entonces, a mí como mamá me tocó hacer un sacrificio, ¿no? Desde mi maternidad, pero para que ganaran nuestros hijos. No era para que ganara yo. Entonces, a ver, le seguimos hablando a esta mamá que todavía sigue, ¿sí? Mirando lo que no tiene más lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, a ver, yo me casé con un hombre musulmán. ¿sí? Un hombre con otra cultura, sí. Y soy responsable, me hago responsable de haberlo hecho, ¿sí? Y de nuestro matrimonio, de nuestra unión, nacieron cuatro, nacieron tres hijos y perdimos un bebé, ¿ok? Entonces, después hubo una confrontación cultural, una confrontación completa, ¿sí? Como la que hay en el mundo y en la vida, ¿sí? Lo que pasó en nuestro matrimonio es lo que pasa en el mundo hoy, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué hago yo con respecto a esto que pasó? Bueno, me tuve que poner a trabajar, a ponerme en labor yo, porque o me quedaba perpetrada por la perpetración, ¿sí? Y entonces, en consonancia, los chicos iban a quedar perpetrados, ¿sí? Presos de algo no resuelto y lo que hice fue, bueno, me tengo que meter en lo peor de lo peor, sí, me tengo que meter en lo peor de lo peor y hacer lo que tengo que hacer por nuestros hijos, por nuestros hijos. Y hay gente que todavía tiene el tupé de decirme que él hubiera hecho otra cosa. Bueno, ponete en esta piel, ¿sí? Frente a una historia y una cultura, ¿no? Porque primero hubo que, o sea, hubo que hacer toda una tarea, ¿no? Pero tuve que meterme con lo peor de lo peor de lo peor de construir, o sea, se rompió todo, se me rompió todo a mí. Entonces, bueno, y allá vamos, porque hay algo que es muy importante, aquella tarea que vos no hiciste, la va a llevar a cabo el hijo, la va a llevar a cabo, la va a llevar a cabo. Y esto te lo va a mostrar a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, a los 28 años, ¿sí? Aquella tarea que tenías que hacer frente a la justicia también, porque no es solamente lo que tengas que hacer frente o con los hijos, sino, o con el ámbito familiar, sino lo que, lo que, a donde entre esa historia familiar va a entrar, ¿no? A mí me tocó hacerlo en la justicia, en el Estado, en la diplomacia, en todos lados, ¿sí? Porque la historia, ¿no? Se, o sea, la historia entró en todos los ámbitos, entonces no fue solo individual, sino también colectivo, ¿sí? Entonces, entonces, bueno, hay que meterse a bailar con lo más feo, hay que meterse a bailar con lo más feo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, si no lo haces y seguís en la perpetración, bueno, nada, es algo que los hijos van a tener que resolver el día de mañana. Porque es así. Hagamos, hagamos la tarea, hagamos la tarea que tenemos que hacer y, y, si sos consciente, te das cuenta. Por lo menos, ¿sabés qué, Cris? Mi maternidad, mi maternidad fue al encuentro de reparar, ¿sí? Había que reparar, ¿sí? Había que reparar por ellos, ¿sí? Entonces, construí, creé, hice, o sea, he creado un camino que no existía, ¿sí? Había que crear y eso es lo que hace una maternidad cuando se pone al servicio de lo que hay que hacer, ¿sí? La perpetración ya está, ya está hecha, ¿sí? Ya estaba hecha. Entonces, había que restablecer los valores anteriores, ya no hay valores anteriores, hay que fundar otra cosa en donde los hijos, ¿sí? Son lo primero, no vos, no vos. Los hijos son lo primero y eso fue lo que a mí me, digamos, me salvó. Y hay, y vuelvo a traer algo muy importante, ¿no? Por supuesto que, Cris, yo he tenido mi momento de decir, ¿para qué me casé? ¿No? Dios mío. Que no sería normal, mujer, o sea, has tenido tus momentos, pero justamente es el camino, hoy podés hablar. No, ¿para qué me casé? ¿Qué me pasó que me casé con este señor? ¿No? Pero bueno, todas esas noches oscuras del alma son necesarias, son necesarias porque, bueno, quiero decirte algo que, en esto, ¿qué me casé? ¿No? Este, y bueno, y la gente venía y me decía, bueno, eso te pasa porque te casaste con un musulmán, o bueno, elegiste mal, o te equivocaste, ¿no? Todo eso. Y, y entonces, lo más interesante para mí fue, reparar, ¿no? reparar en la tierra de los hijos, reparar en ellos. Yo no quería, y te lo voy a decir y me voy a emocionar, pero tampoco quería que ellos se arrancaran uno de los aspectos de ellos. o sea, cuando un hijo, cuando los padres, ¿no? Los padres ponen en el hijo el odio, ¿sí? A quién elegiste o el rechazo o sacar o excluir, ¿sí? eso interpela a la sangre del hijo porque el hijo ya es la unión de esas dos polaridades, ¿sí? Entonces, entonces, lo que yo más quería era que ellos se sintieran orgullosos de sus orígenes. Y vos no podés, o sea, no, o sea, un hijo, o sea, si yo no estoy orgullosa de quién soy y lo miro a Imar y digo, bueno, así con lo difícil que fue, ¿sí? Este, somos lo mejor para ellos porque ellos son nosotros dos. Son nosotros dos. Es dificilísimo esto, ¿no? Pero en el curso de Milagro ¿qué te dice? Ama a tu enemigo, ama a tu enemigo, te lo dicen todos los profetas en el mundo, ¿no? Entonces, entonces es eso, ¿no? Más allá de, imagínate lo que tenés que elevar tu dolor, elevarte vos como persona para que tus hijos se sientan que más allá de lo difícil que fue, ¿no? Ellos están orgullosos de ser quienes son. Y esa es la tarea, que hay que hacer. Esa es la tarea que hay que hacer. Por eso hay que meterse en lo peor de lo peor, ¿no? De con uno, este, con lo que te está pasando, con lo que está pasando y, y hacer ese camino, ¿no? Eso para mí fue fundamental, Cris, fue fundamental, ¿no? Que los hijos pudieran recuperar, recuperar eso y a partir de ahí gestar, ¿no? Inspirar, hacer, hacer, hacer. A mí me tocó, a mí me tocó hacerlo más que todos, sí, a mí me tocó hacerlo más que todos y me tocó por momentos rescatar al padre, ¿no? Porque rescatándolo a él, rescataba a los chicos. Entonces, bueno, es una, es una tarea enorme, 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 enorme. Sí, y también te, gracias por todo lo que nos has acercado y también te escucho, ¿no? Y en esta humanidad compartida hay tanta gente con, que hace su tarea que, que quizás también se desgarró, se desarmó, se desnudó, y, y, y acerca después el amor, la, la compasión, la autocompasión. Y me aparece una palabra cuando te escucho, así, que me viene, que es la confianza. Claro, claro. La confianza hacia ti y restaurar, y darle, que hay. Confianza, confianza es con fe. Claro. con fe. La fe es la luz que ilumina las noches oscuras del alma. Y bueno. y, la madre tiene un rol de, de generar confianza en, en el linaje, ¿no? Sí. Lo digo desde, no desde un conocimiento, lo digo intuitivamente, estoy preguntando. yo sé que estoy diciendo cosas fuertes, hay gente que dice, ¿cómo que rescatar al padre, ¿no? A ver, yo me caso con alguien, ¿sí? Que me va a representar, según las, las constelaciones familiares, va a representar lo que ambos sistemas, ¿sí? Ambos, el de él y el mío, necesitan mostrar para reparar. Siempre la vida va a ir en busca de la reparación, ¿sí? Gracias a Dios que no le pregunta a cada ser humano si está de acuerdo porque muchos, el 80% diría que no, ¿sí? Porque no. Entonces, entonces, a nosotros nos ha reunido, ¿no? Tanto a él como a mí nos reúne toda una tarea que tuvo que ver con las exclusiones, ¿sí? Exclusiones, que es la exclusión es una de las heridas más grandes que hay en el ser humano que vienen hace millones, millones de años. Entonces, en cada, en cada, en cada unión va a haber un propósito que no es solamente el propósito del sistema familiar que además va a ser el propósito de la vida y el propósito de lo mayor. Llámalo Dios, llámalo manifestación, llámalo amor, como quieras, como quieras, ¿sí? Entonces, venimos acá a eso, no venimos acá a, sí, venimos además de tomar mate, ponernos lindos, mirarnos, comprar rica pilcha, irnos de vacaciones, pero no está, cada uno que está acá tiene que pensar que a través de su vida hay propósitos que se van a manifestar más fuerte que vos, más fuerte que vos. Entonces, en nosotros había un propósito grande, sí, enorme, 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 y uno de los propósitos grandes fue trabajar con víctima victimario, porque hubo una perpetración, ¿sí? Ahora, él, el perpetrador, yo la víctima, depende cómo lo mires, porque por ahí para Jordania yo soy la perpetradora y él es el víctima, ¿sí? Bueno, entonces, esto me llevó a mí a trabajar, también lo estoy contestando por una persona que puso ahí sobre la violencia psicológica. A ver, señoras y señores, ¿podemos comprender que la violencia es en todos? No es solamente en uno, en una parte, es en todos. Que se manifieste más en una parte que en otra, perfecto, sí, por eso vienen las, estos, estas, estas cuestiones, ¿sí? O estas tragedias, ¿sí? Entonces, la vida siempre por ley natural va a buscar compensar, compensar. Por supuesto que detrás de Imad hay un montón de víctimas y detrás de mí hay un montón de perpetradores que vienen hace millones de años en la humanidad. Entonces, nosotros estamos acá para reunir a la víctima y el victimario y lograr, y lograr la paz ansiada, ¿sí? La paz ansiada. Y ese ha sido mi enorme trabajo, lo entiendas, no lo entiendas, te parezca o no te parezca, ¿sí? Entonces, miro al Islam no como algo, digamos, enemigo, no, como parte de, ¿no? Me miro yo en mis orígenes como parte de, ese ha sido el trabajo más grande que Jordania ha tenido que, ha tenido que, que se negó, que lo resistió hasta donde pudo, hasta donde pudo, pero llegó un momento en que dijo, ok, hay que darle entrada a esta madre. Lo resistió ocho años, Cris, lo resistió ocho años, hasta que yo dije, cuando se rompa el muro, ahí entro, ahí entro, ¿sí? Entonces, entré, entré ahí, ¿no? Y ahí empezó otra tarea, ¿no? Otra tarea que es, bueno, esta es la madre que hay, no hay otra, no hay otra. Bueno, este es el padre que hay, no hay otro padre, ¿sí? No hay otro. Entonces, bueno, a ver, entonces fue un camino inmenso, ¿no? Para ir trabajando la redención, redimir. Ahora, Imad, ¿alguna vez pensó en lo que hizo? No sé. ¿No hizo un mea culpa? No. No. Bueno, será su karma, ¿no? Entonces, lo dejo con él. Una vez que yo hice la tarea, ¿sí? Lo dejo con él. Eso es lo que te pasó, lo que, como vos lo ves, como vos los, y bueno, y tomar responsabilidad frente a eso, ¿sí? Entonces, lo dejo con vos. Entonces, y yo sigo con mi camino. Pero lo puedo hacer ahora, ¿por qué? Porque los chicos se hicieron grandes, y ahora ellos tendrán que ver qué hacen con todo lo que han vivido, cómo lo van a, cómo lo van a, cómo lo van a, digamos, lo van a transmutar, cómo lo, porque quiero decirles a todos que más allá de lo que hayas vivido en tu infancia, en tu vida, siempre la tarea va a ser transmutar eso, ¿no? La alquimia. Siempre va a ser la alquimia. Entonces, bueno, hay gente que decide seguir en la perpetración. Bueno, seguí ahí hasta que un día te des cuenta que las llaves de la cárcel las tenés vos, ¿sí? No es el carcelero, vos, vos tenés las llaves de tu vida. Entonces, vos decidís en ese momento y decís, bueno, no doy más. ¿Viste, Cris, qué te pasa? Que es, uy, no doy más, ya no puedo más con esto, pare de sufrir, le llamo yo, llame el 100-800, pare de sufrir, bueno, ¿qué hago? Me pongo en labor, me pongo en labor, me pongo a hacer la labor que tengo que hacer para reunir todo eso en mí. Al final de cuentas, ¿a quién había que rescatar en esta historia? Señores y señores, era a mí. Era a mí. ¡Guau! ¡Qué bonita que sos! Te lo dije. Bueno, me hiciste, me hiciste, hicimos una masterclass, una masterclass. Ahora para, bueno, primero te lo dije en un mes que mandamos. Sí. Hace muchos años, viniste acá cuando estabas en pleno corte. En pleno lido. Sí. Y hoy tenés este camino de apartar. ¿Cuándo comienza el próximo también? ¿Te vas a dictar? ¿De qué se trata? El de, el de, espérame, el de, este de vínculos empieza este segundo módulo ahora el 12 de noviembre, así que se puede anotar el que quiera porque no hace falta que hayas hecho el primero ni el tercero, porque los hicimos así en módulos para, y este, en este sí vamos a trabajar todo lo que es el amor, la muerte. Este es otro temón. La muerte es otro temón. Bueno, a la, a la, a ver, mira, Fer, que es psicóloga especializada en violencia, te invito a que leas mi libro Enemigo Íntimo. ¿Sí? Antes de estar diciendo que es peligroso revictimizar a la víctima, ¿sí? Te invito y te invito a que leas a Jung, que es el que nos trajo la gran Jung, ha sido mi sal, mi, gracias a Jung yo no estoy en un psiquiátrico, ¿sí? Porque ese hombre llegó así, ¿no? Este, yo digo, su metodología es como si me hubiera entrado y hubiera hecho vida en mí, ¿sí? Porque a veces, ¿sí? Nos ponemos en ciertas creencias que nos atrapan y entramos a estar atrapados en creencias, ¿no? Y acá lo que hay que hacer es ampliar, ampliar mirada, ampliarnos, ¿sí? Entonces, Jung trajo esto que lo dice Pín Colestés, Pín Colestés es una psiquiatra unguiana para Fer, que es psicóloga, lee la Fer, porque te va a iluminar en tu trabajo, ¿sabés por qué no está funcionando todo lo que están haciendo con con este a los femicidios y demás? Porque no se trabaja, digamos, psiquiátricamente, o sea, se trata el la la perpetración, pero no se lo trabaja, ¿no? Mirando al perpetuador, si lo hizo, te aviso que sí lo hizo Cris, en un momento la gobernación de Salta, que empezaron a entraron a trabajar con el perpetrador, ¿sí? Y todo lo que tenía el perpetrador y todo lo que tenía la víctima, ¿no? Entonces, porque, a ver, necesitamos trabajar con esta pareja psíquica, Jung dice que es una pareja psíquica, víctima y victimario, y que están dentro de nosotros, están en nuestro territorio psíquico, imagínate que no, lo que hay afuera hay adentro, entonces, cuando nosotros empezamos a encontrarnos con esa pareja psíquica, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empezamos a aportar luz, ¿no? Resiliencia, alquimia, bueno, es el temón, yo, es mi hardware de vida, víctima y victimario, o sea, llegué a donde llegué trabajando esto, ¿no? Trabajando a la víctima y al victimario en toda, en toda, este, en los 360 grados que merece la atención de este tema, ¿sí? De este tema. porque la violencia no va a parar hasta que uno no acepte, ¿sí? La acumulación, o sea, hasta que no acepte la propia agresión, ¿no? La propia agresión. Pero bueno, me fui de tema, me fui, Cris, discúlpame, pero bueno, era un tema para debatir. Está masterclass, ojalá, que nos volvamos a encontrarnos. Sí, Cris, cuando quieras, me encanta, me encanta, porque con vos, este, nada, tengo, tengo la, tengo esto, ¿no? La posibilidad de ahondar, de entrar, de entregarlo puramente, porque a veces es muy difícil hablar de esto, ¿no? Cuando yo lo tengo, pero masticadito. Sí, y otra cosa, les voy a decir, les recomiendo a todos que vean, que vean la película La Cabaña, La Cabaña, ¿sí? Véanla, por favor, está en YouTube, está en YouTube, véanla, porque ahí, ahí tenés ese trabajo que hay que hacer con uno mismo, y con las perpetraciones, abusos, asesinatos, todo esto es lo que tenemos que trabajar como humanidad, ¿no? Lo más, por eso te decía, Cris, hay que meterse con lo más terrible. Claro, así es. Iré a una formación, tú me vas a tener ahí. Ay, qué lindo, Cris, va a ser un placer tenerte. Y a mí también, porque... Sí, me va a encantar tenerte, y a Paula también, que Paula es mi socia, que hacemos todos juntas, nos va a encantar tenerte. Te escucho y resuena. Gracias, corazón, por este día. Gracias, Cris, gracias. por nada, por tu granito, a Nena, en el despertar. te quiero. Yo también. Besos a todos, besos a todos. Gracias por sumarse y por todo lo que han traído, porque esto lo hacemos entre todos. Así que gracias. Gracias. Buena vida. Chao, chao. Chao, chao.